¡Hola Whisky Masters! ¡Hola Whisky Masters! Bienvenidos a otro Whisky Review. Un feliz diciembre para todos ustedes. El día de hoy y a petición de nuestra amiga Caro García, tengo el review del William Lawson's. ¡Qué maravilla! Un blend estándar, non-age statement y uno de mis favoritos, por supuesto. Bueno, vamos a entrar en algunos detalles históricos interesantes. Por allá en Escocia, en la ciudad de Dundee, vivía un señor de nombre William Lawson. ¡Oh sorpresa! Él era un comerciante de Whisky que en el año de 1849 decidió crear su propia marca de blend, que básicamente sería como el tatarabuelo de este producto que encontramos hoy aquí. Para entrar en detalles históricos, antiguamente, pues el Whisky que más se vendía en Reino Unido era el Single Malt de destilerías clandestinas. Llegaban personajes en burro o a caballo con sus pequeñas barricas a suministrar a los consumidores el Whisky Single Malt. En aquella época la calidad no era estándar, entonces, ¿qué decidieron hacer? Varias narices y paladares prodigiosos, crear un Whisky que tuviera una calidad constante, que sería la categoría que llamamos el blended o Whisky de mezcla. ¡Oh sorpresa! En pleno siglo XXI la historia desafortunadamente no es la misma porque varias multinacionales y varias etiquetas ya conocidas por todos nosotros han desmejorado un poco su calidad. Bueno, como dato importante, una de las maltas madres corazón de este blend es el Macduff. Dentro de mi bar yo tengo una botella de la embotelladora independiente Gordon & McPhail, producto excelente, madurado en barricas de Jerez. Si ustedes pueden conseguir algo de Macduff, de alguna embotelladora independiente, háganlo porque igual etiquetas oficiales de la destilería son escasas y raras de conseguir en nuestros mercados. Comenzamos nuestro review. Ah bueno, les presento. Este es el Tin Whistle o flautín irlandés, uno de los tantos instrumentos que yo interpreto y qué bonito empezar con un villancico ya muy conocido. De hecho, es un villancico de herencia e historia celta. Vamos con la botella. El color de la botella me gusta, es un color verde oscuro. Esto nos indica que muy seguramente a este blend en particular no se le ha agregado colorante de caramelo. La etiqueta yo la podría asociar como con un libro vintage. Me gusta mucho. Dice acá que la casa fue establecida en 1849. Dato a destacar, acá nos declara 40% grados. Y es curioso que la mayoría de los blended, antiguamente, estoy hablando básicamente de los 80 para abajo, declaraban 43% grados alcohilimétricos. Yo creo que esos tres graditos de diferencia realmente valga la redundancia, marcan la diferencia en un blend. Muy bien, tengo acá mi Glen Kern Glass. Va a servir un poco de el destilado. Ustedes van a notar que dependiendo la marca y la botella hay algunos dosificadores que son, digámoslo así, más mañosos en el buen sentido de la palabra. Es decir, el whisky se demora más en salir. Pero les cuento un dático ahí curioso. El dosificador cumple básicamente dos funciones. Como estos blends, sobre todo, se venden en muchos países de zonas tropicales, el dosificador y la esferita principalmente evitan una evaporación muy acelerada del contenido. Por otro lado, pues nos garantiza, entre comillas, que el whisky no se ha adulterado con facilidad. Llevamos el whisky a contraluz. Vamos a ver el color. El color, en este caso, es un color dorado, dorado claro. Tiene unos reflejos pajizos. Me gusta el color bastante. Muy seguramente, principalmente, acá tenemos maduración en barricas ex bourbon. Muy bien. Giramos, oxigenamos y vamos a ver el círculo, las lágrimas y las piernas. En este caso, ustedes van a ver que las lagrimitas van a caer, sí, relativamente rápido. Más rápido que otros, non-age statements, sin edad declarada en la etiqueta. Muy bien. Giramos una vez más y vamos a llevar puro a la nariz. Acá hay una nota que me gusta mucho y es una mezcla perfecta entre vainilla, caramelo, una nota reconocible de manzana verde. Acá hay frutos verdes, manzana verde. La madera está presente, muy equilibrada. No es tan dominante en la asociación a un whisky muy añejo, no. Pero sí se nota que acá hay unos cuantos whiskys de malta añejos. De más de 15, 18 años en este blend. Pasto recién cortado, qué maravilla. Prometedor. Llevo a la boca puro. Picante. Canela. Ah, cómo me gusta la canela. Me gusta. Pimienta, sí, pimienta rosada. Es bastante picante. Es joven. Pero no es un picante agresivo, potente de alcohol. Todo lo contrario. Es un picante especiado. Destaca bastante su calidad. El final es muy corto, la verdad. Esperaría un final tal vez más largo, más robusto, más complejo. Pero bueno, este es un non-age statement. Vamos, vamos, vamos bien. Refresco mi paladar. Y bueno, tengo yo acá un vaso con agua y la cucharita que les mostré en otro review anterior que traje. Este es un juego de cucharas de plata que traje de un anticuario en la isla de Sky. Entonces voy a agregar una cucharadita de agua a este blend. Así está muy bien. Bien, el tema de las cucharas es bastante interesante porque funciona como una especie de dosificador. Hay personas que le pueden agregar de dos a tres. Cuatro ya se me hace que es demasiado. Hay personas como yo que con media cucharadita o una cucharadita de agua pura de manantial está muy bien. Muy bien, vamos a ver el nivel de glicerina. Es un nivel medio. Me gusta bastante. Para los que no saben cuál es el nivel de glicerina pueden ver otros de mis reviews, por supuesto. Giramos. Que el agua y el whisky se mezclen ahí juntitos. Vamos a ver qué tanto explota en nariz, qué tanto afloran esos aromas. Muy bien. ¡Guau! ¡Excelente! Hierbas, herbal, tierra mojada, pasto recién cortado, menta, hierbabuena, tal cual. Y hay una nota que me gusta en muchos whisky's que es el té, el té verde, el té verde. Incluso me acuerda un té que es muy especial que se conoce como té hilos de plata. Era el que antiguamente solo se le suministraba a la realeza en China. Si ustedes van a una tienda especializada en tés y consiguen los hilos de plata, no dejen de probarlo porque es una delicia. Es un poco fuertecito, sí, pero a mí me encanta. Muy, 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 muy herbal. Vainilla, vainilla total, extracto de vainilla, en este caso vainilla blanca. Y la madera va a estar equilibrada. Yo insisto, acá debe haber unos cuantos whisky's de más de 15 años en este blend. ¡Qué maravilla! Llevamos al paladar. Baja el picante. Sí se siente un perfil alcohólico, pero ya se siente un poco más herbal, como el caramelo con hierbas. Yo lo compararía tal cual como una tizana, una especie de infusión, de estas que venden en tiendas de té especializadas, porque tiene un poco de té, tiene un poco de caramelo, tiene un poco de diferentes hierbas distintas. El final es muy corto. Yo diría más bien que el final es medio, medio corto. No es tan corto como otros blends que uno prueba y que dice, bueno, la magia ya desapareció. Pero para no declarar edad y ser un blend muy popular, me gusta. Yo este blend diría que podría ser un referente de lo que sería un whisky irlandés versión escocés. Este podría ser como una especie de Jameson o de Tullamore escocés, porque se le siente ese perfil como de, a ver, de malta joven, de grano de malta, vainilla, caramelo, herbal, fresco. Va a ser picante, pero no es un picante desagradable, no es el astringente que quema del alcohol, no. Bueno, recomendaciones para consumir este producto y ya quiero finalizar, por qué no, un buen maridaje con un chocolate negro. En este caso yo hice la selección de Lindor, una marca suiza que me encanta. Tenemos un chocolate fuertecito. Ustedes lo pueden incluso beber cuando, si están en verano en sus países o están en una zona cálida, con un ice bowl. Esto, literalmente, es una esfera de hielo. Ustedes hoy en día consiguen los moldes, ¿sí? Y me gusta mucho porque yo me he dado cuenta y he analizado muchos reviews y escritos al respecto que, en efecto, las esferas se derriten más lento que los cubos de hielo y vamos a, no a arruinar, sino a ver cómo progresivamente el agua fría va refrescando y va cambiando las características de nuestro blend. Entonces, me despido con este maridaje fantástico, Slájva, que significa a tu buena salud en lenguada escocesa. Hasta una próxima. ¡Cómo me gusta el chocolate! Slájva. ¡Celestial! No olviden darle like a este video, suscribirse a mi canal y recuerden que me pueden seguir en redes sociales. Slájva. Hasta una próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.